Estamos en esta nueva fase de nuestra serie de propuestas, aquí con Luis Aguirre, presidente de Index, y al mismo tiempo con Carlos Palencia, que nos propone la idea de que la industria maquiladora para la exportación obviamente se convierte en una campeona de la actividad como tal, la proyección de México ante el mundo en la globalización, e Israel Morales, que ve en la iniciativa una serie de problemas y de afectaciones a programas de fomento de la actividad en un comercio exterior profundamente controversial y convulso, y claro, con el ingrediente de lo que aquí se propone con esta iniciativa de reforma hacendaria. Presidente, para darle cause a esta siguiente fase de la propuesta, tendríamos que ver que la industria maquiladora para la exportación tiene una base en la pirámide de lo que sería la actividad económica de nuestro país, que es puntal cuando se dice anualmente, ¿no?, la enorme cantidad de empleos que necesitamos para estabilizar a las necesidades propias de la sociedad. No hay sector más socorrido que el de ustedes para esta solución, en aras de esta solución que hoy se le están cambiando las reglas. Nosotros estamos convencidos, Pedro, porque así lo vemos en las ciudades y en las regiones donde tenemos una fuerte presencia, la industria de exportación nacional, que la economía del sector exportador mueve también el mercado de consumo interno y genera una mayor derrama económica en las ciudades donde tenemos empresas altamente exportadoras como las que representa Index en nuestro país. Es una relación simbiótica muy interesante y por eso cuando acudimos o nos hace a favor de acompañar a ciudades donde tenemos presencia las empresas IMEX, pues ves cómo el ánimo de la gente trabajadora del sector pues tiene un nivel económico mayor y los niveles de pobreza son menores en esas ciudades, en esas regiones, precisamente porque el sector exportador genera ingresos y divisas muy importantes para el mercado de consumo interno nacional. Sobre los específicos, Israel, ¿qué aspectos de las propuestas hoy preocupan a tu sector y cuáles, porque también habría que ver abundando, serían las salidas? Sí, mira, Pedro, creo que hay mucho que se ha dicho ya en esta mesa que no me gustaría repetir, pero es muy importante señalar que México y su apertura comercial, que hemos venido experimentando desde el Tratado de Libre Comercio, hoy ve amenazada esa estructura y esos programas de fomento a la exportación por esta reforma hacendaria. Y voy a explicar por qué. O sea, si, perdón, si se buscaba una vocación exportadora, está la corta. Esta propuesta de reforma hacendaria es un contrasentido. Va. Las empresas que compiten globalmente a través de estos programas de fomento de exportaciones como el de la industria maquiladora y manufacturera de exportación necesitan dos componentes básicos. Uno, el que les brinde competitividad operativa. Y a esto me refiero la competitividad operativa en materia aduanera. Esquemas de facilitación, reglas claras, reglas de facilitación. Y también suspensión de aranceles o diferimiento de aranceles y de pagos de IVA. Que es un modelo totalmente reconocido en el mundo, en zonas francas, en zonas libres. Es un modelo global. Es un modelo global que incluso otras naciones han copiado de México. Lo han copiado casi hasta en las referencias técnicas legales. Porque hay países que si tú ves el programa de fomento mexicano y sus reglas de operación, países como Paraguay, como Costa Rica lo copiaron prácticamente igual. Pero los países asiáticos han hecho lo mismo. Entonces, este es un esquema reconocido. Quienes compiten por la globalización, por la manufactura de exportación, necesitan ese componente. Hoy, con la reforma propuesta, grabando IVA a las importaciones temporales, estamos haciendo un contrasentido contra todos los programas de fomento que operan en el mundo. Estamos evitando que México sea el país promotor por excelencia. Es decir, en pocas palabras, creamos este modelo y hoy lo estaríamos matando. El segundo componente que necesitan estas empresas es el componente de una tasa tributaria competitiva. Con modelos similares en el mundo. Ese es el modelo fiscal. Y hoy, el componente de ISR, de impuestos sobre la renta, que existe en la reforma, en la propuesta de reforma, también mata las aspiraciones de México a convertirse en uno de los países con tasas tributarias competitivas, comparables con otros países con los que competimos por la manufactura. Se sale de rango. Se sale de rango. Se sale de rango. ¿Qué está provocando? Exultantemente. Exultantemente, porque ya lo escuchamos. Hay empresas que tienen afectaciones que van desde los cientos hasta el ochocientos por ciento. Afectaciones impositivas que van hasta el ochocientos por ciento. Y aquí tengo, pedí un cuadrito, Pedro, porque el año pasado hice referencia fuertemente y entregamos a las autoridades hacendarias y del SAT. México compite en la industria global con inversiones con China, con Brasil, Costa Rica, Corea del Sur, Tailandia, que atienden en su mayoría de estos destinos de la manufactura de estos países, también el mercado NAFTA, el mercado norteamericano, que es el que atendemos en mayor porcentaje. Para que te des una idea, Pedro, de acuerdo al estudio de KPMG México elaborado en el 2012, en México pagamos una tasa corporativa efectiva del 17.5 por ciento, que es la tasa actual del Yetu. China cobra 13.5, Brasil 8.5, Costa Rica 12 por ciento, Corea del Sur 9.68 y Tailandia 4.5. Son los más caros. Entonces, pues prácticamente con esta propuesta de la tasa de ISR efectiva del 37 por ciento, pues nos estaríamos despegando por mucho de nuestro principal competidor en atracción de inversión para la manufactura que es China, yéndonos del 13.50, que cobra China en tasas corporativas, al 37 por ciento. Es avasallador el dato, ¿no? O sea, es un dato... Hoy estos países están a la expectativa y con júbilo... Están frotándose los dedos para que... Frotándose las manos, precisamente, ¿verdad? Para que salga la reforma en México, lo cual será un disfasor para México y un promotor de empleos para ellos. Correcto. Y de actividad económica. Carlos Palencia, al frente de un sector dentro de Index, nos habla, nos puedes hablar de qué tanto esto representa para nuestro país el que se nos hubiera ubicado en algún momento como campeones de la exportación y hasta dónde todo esto vendría a inhibir la actividad en su conjunto, Carlos. Este, retomo una frase que dijiste hace rato, la gallina de los huevos de oro. Este es la gallina y voy a dar unos datos que quiero que vean más bien el trasfondo social que puede haber o de mercado. Somos 6.300 empresas, si tú compararas el universo de unidades económicas en el país, es un porcentaje mínimo, pero ese porcentaje de empresas, esas 6.200 empresas, te generan 2.300.000 trabajadores directos, ya se mencionó. Poco más de 7 indirectos, pero aquí ya la parte social es, estamos hablando de 9 millones de familias, 9 millones de familias que dependen de esta actividad. Otro dato que pudiera sonar frío es que generamos 278 mil millones de exportaciones al año. O sea, ya se refería al Telecán, ¿cuándo se imaginaba México generar ese tipo de exportación? 278 mil millones de dólares al año. Somos más o menos el 60% de la exportación total del país. O sea, el resto puede ser minería, puede ser petróleo y demás. Petróleo como turismo que incluso se toma como sector exportador. Turismo o remesas que también generan divisas. Y voy al dato de qué representamos, 41 mil millones de dólares el año pasado neto de divisas. ¿Quién generó eso? Ni sumando petróleo, ni sumando remesas, ni sumando turismo. Por dato, otro ejemplo. La balanza comercial petrolera el año pasado fueron 12 mil millones de dólares. O sea, ve el potencial de este sector. ¿Qué genera este sector con 6 mil empresas? Yo hago una pregunta y hago una reflexión, quizá como persona y como economista. Sin esos 41 mil millones de dólares netos, ¿a dónde se va a ir el déficit de México? Ya estamos viendo que la propuesta lo está subiendo. O sea, es un déficit. ¿De dónde se va a financiar? ¿De dónde vas a equilibrar los 41 mil millones si las exportaciones caen? Si otros países se están ganando ya el mercado o se están frotando las manos del mercado de Estados Unidos o del de exportación que tenemos. Se mencionaba hace rato Empalme y es buen ejemplo. Empalme vive de este sector. Juárez, el 85% del Producto Interno Bruto de Juárez es de la industria maquiladora. Preguntémosle a Tijuana, preguntémosle a Mexicali, preguntémosle ahora a Querétaro que está despegando. O al Bajío con la industria automotriz y al industrial. O al sureste. Complementando algo de Román, son intensivos en mano de obra sus empresas. Hay de joyería también, se le pasó a decir joyería sofisticada, incluso piezas dentales. Pero son trabajadores que se desplazan incluso hasta en bicicleta de pueblos aledaños a las fábricas. Entonces, ese impacto de estos números hay que verlo por ahí. Cada trabajador, a grosso modo, de estos 2 millones 300 mil trabajadores, le están generando al país 120 mil dólares al año. 120 mil dólares al año de exportación. De exportación. ¿Quién lo está generando? ¿Un trabajador petrolero? No. ¿Un burócrata? No, bueno. Este, y es el contribuyente, es el trabajo formal de estas empresas. Si te vas al seguro social, no es sorprendente ver, o en el Infonavit, que uno de los tres principales sectores que contribuyen al sostenimiento de los ingresos de estos institutos, viene de esta industria. Otra vez, la gallina de los huevos de oro está en riesgo. Y nada más, un comentario, mencionaste a Paul Volcker, de que no surprises. Pero yo creo que cualquiera debe pensar más allá de lo fiscal y de lo económico. El factor real es el ser humano. Y este sector a eso se dedica, darle empleo a 2 millones 300 y a toda la derrama que ya mencionamos de 9 millones de familias. Sí, ese ingrediente de no darle al sector nuevas reglas, y hablo del sector como de todos los sectores productivos del país, nuevas reglas sobredimensionadas. Porque una de las cosas más difíciles que hemos tenido que enfrentar de la propuesta de esta iniciativa de reforma hacendaria, con un sentido social que no sé en dónde está, todavía no lo localizo, me pone no una desproporción en términos de las reglas y cómo cambian, sin una sobredesproporción, descomunal, a veces creo, no calculada. Cuando me hablas de incrementos en porcentaje del 800% sobre lo que tendría que ser la tasa impositiva de lo que sea, lo que en realidad me estás proponiendo es un crimen. Y se sale, ya no digamos de mercado, se sale de toda lógica que pudiera entrar o poder entrar en un terreno de razonamientos. Es decir, las propuestas sobre las nuevas reglas no es que no sean susceptibles a la negociación, es simple y sencillamente que no son viables. Son irrazonables. Salen de lo razonable. Salen de lo razonable. Salen, ya. Digamos, esta fiesta, a esta fiesta se le acabó la alegría totalmente, es totalmente impositivo y recaudatorio. Así es, Pedro, y precisamente porque estas propuestas, como bien señalas, afectan directamente a nuestro capital más importante de nuestra industria, es que insistimos en la participación este lunes 14 de octubre, a participar en este despertador social a nivel nacional, que invite a la reflexión, que invite al razonamiento de estas propuestas, que ya entregamos el pasado miércoles 2 de octubre en un encuentro nacional con legisladores, tanto diputados, senadores. Ya lo hemos hecho llegar nuestras propuestas de mejora a la reforma hacendaria y que esperamos que puedan ser atendidas e incluidas en los próximos días en su debate interno. Vamos a entrar... Sí. Perdón, yo quisiera agregar nada más. Nuestra expectativa es que los señores legisladores de veras hagan un trabajo de concienzudo en el análisis profundo de lo que esta reforma propone. Porque la exposición de motivos tiene medias verdades. Y nosotros que hemos estudiado a fondo la exposición de motivos, hemos ido uno a uno tumbando los argumentos de la misma. Y no hemos recibido explicación de las autoridades hacendarias respecto de nuestros argumentos. Yo invito a los legisladores a hacer un verdadero análisis de esa exposición de motivos, de esas razones que han dado quienes han propuesto la reforma, para que verdaderamente ponderen con hechos y datos si lo que estamos nosotros proponiendo es un verdadero no por el no o es un no sustentado con razones. Esto que dice Israel me propone un tema que rápido quiero ventilar antes de llegar a un siguiente corte. Se los digo como comunicador. Yo a veces trato de hacer que toda la audiencia identifique dos tipos de pedradas que manda la reforma o la propuesta de reforma hacendaria. Son pedradas muy largas, como el IVA, las colegiaturas, que son muy mediáticas, son muy evidentes, y hasta cierto punto yo las calificaría hasta como de cosméticas. Pero hay otras que son de fondo. Y esas de fondo, por las cosméticas que se pudiera pensar. No es que ya se dieron por acá. Pero no se trata del ceder o el conceder. Se trata de ver, como decías Israel, a profundidad todas las reformas propuestas. Porque así como hay unas, como el IVA, las colegiaturas, que todo el mundo diría, bueno, pues en dónde estamos, ¿no? Claro que no. No, pero hay otras a profundidad que lesionan brutalmente a la gallina de los huevos de oro que se tienen que ver. Y espero, como tú, que los legisladores así la comprendan. Porque si no, nos vamos a meter en muchos, muchos problemas. Luis, vamos a unos mensajes. Bueno, vamos a pasar a un corte. Y regresar. Mensajes serán los nuestros. Pero finalmente ya tengo una deformación profesional. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a la fase final de esta argumentación de motivos después de este corte.